Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el ex piloto de Fórmula 1, Josh Verstappen, porque Josh Verstappen vuelve a la competencia de automovilismo y bueno, a su 49 años de edad, el padre del actual campeón mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, va a disputar una competencia de rally en el siguiente mes, en este mes de febrero y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos vuelve a competir nuevamente Josh Verstappen en este 2022, el ex piloto Fórmula 1 entre los años 1994 y 2003 y padre del actual monarca de la Fórmula 1, Max Verstappen, está preparando para descolgar el carro, o sea, descolgar el casco y pasarse a los rallies, como sabemos el veterano corredor neilandés venía interesado cada vez más por esta modalidad del deporte motor en los últimos tiempos y de hecho, debía debutar en un evento que debía disputarse en ACE en el año anterior, sin embargo, tuvo que cancelarse por la actual pandemia del COVID-19 y ahora será ahora cuando se pueda cumplir uno de sus sueños, bueno, así el que fuera piloto de el que fuera piloto de otros conjuntos tales como Benetton en el año del primer campeonato mundial del alemán Michael Schumacher, así como de otros equipos como Sintech, Tyrell, Arrows o Minardi, entre otros, va a disputar la primera ronda del campeonato de Bélgica Rallys, el rally de Haspen Gong, para el próximo día 26 de febrero, justo después de que su hijo complete las primeras pruebas de pretemporada en Barcelona y saque a relucir su nuevo dorsal número uno de campeón mundial, el monoplaza que va, el vehículo que va a pilotar Joe será un Citroën C3 Rally 2 de la escudería DG Competition y tendrá al belga Chris Foston como su copiloto oficial, así Josh Verstappen podría estar algo más alejado de su hijo en cuanto a verlo junto a él en el paddock mundial de la Fórmula 1 se refiere, una vez alcanzó el que fue un objetivo más importante durante toda su vida, ver a Max en lo alto de la máxima categoría, no hay ningún secreto, lo estrecha y también difícil que fue esta relación y pareciera que Josh deja volar ahora a su hijo en su camino a la gloria, de hecho sus planes son tan ambiciosos porque Verstappen no pretende detenerse únicamente en realizar competencias del campeonato nacional de Bélgica, sino también piensa en pruebas seleccional mundial según se reportó en unas declaraciones recogidas por el sitio web oficial de Max Verstappen, el piloto de 49 años de edad se mostró contento y expectante por este nuevo reto, o sea, este nuevo reto, aunque es plenamente consciente de las dificultades que tendrá que afrontar. Bueno, estas fueron sus declaraciones, tengo muchas ganas de hacer esto y me he dado cuenta de que me gustan mucho los rallies, especialmente porque son muy impredecibles, estoy muy motivado por la naturaleza y tengo el apoyo de un equipo superior, pero tendré que encontrar mis propios límites nuevamente, quiero hacerlo bien, pero la razón por la que me meto en esta aventura del rally es porque me da alegría. Bueno, y con esto termino. La conducción de rally realmente se basa en la experiencia, obtenerla será el mayor desafío, esto no es comparable con nada de mi carrera en el automovilismo, para mí todo es nuevo, desde el coche hasta el método de trabajo, creando y usando notas de ritmo, escuchando instrucciones mientras conduzco y conociendo todas las etapas, no hay o hay muy pocas oportunidades para explorar el trazado, por lo que debes estar al día de inmediato y por otro lado evitar riesgos innecesarios. Y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.